para poder prácticamente expandir las partes de su corazón. Somos un pueblo ancestral y Zambis es un pueblo danzante, pero ser danzante en nuestro pueblo no es prácticamente para cualquier persona. Se decía que ser danzante tenía que ser una persona de buen corazón. ¿Qué decía un abuelo? Que para ser una persona de respeto nosotros teníamos que darnos la vuelta a la plaza bailando de danzantes. Ash kushinakuna kausakuna, repetían, que hemos de vivir como perros si no somos danzantes. Así que cuando uno se baila de danzante es una persona nueva, es una persona de buen corazón, es una persona que se renueva para la comunidad y con la comunidad. Ustedes dirán, ¿quién es el danzante que tanto habla este loco? Pues el danzante originalmente se lo conoce como Tushuk. Y Tushuk es un hombre original, de ahí proviene justamente este nombre y nosotros le catalogamos como un sacerdote de la lluvia. Cuando vayan a ver a nuestros danzantes van a ver muchas monedas de plata en su espalda, en su frente. Y eso es justamente porque la plata es lunar y es femenina y el agua bien acompañado justamente con ese personaje. Por eso es que hemos venido nosotros por carnaval, no porque nuestras fiestas sean justamente en nuestras fechas, sino que porque nuestros elementos tutelares, porque nuestro significado y todo lo que nosotros simbolizamos aquí es parte de ser femenino. El danzante es agua y danza para atraer la lluvia. ¿Y qué sería de nosotros sin el agua? Pues prácticamente no viviríamos. Por eso los abuelos decían que golpear un bombo tiene que ser como el golpe de un corazón. Y ese es el ritmo del danzante que he venido yo el día de hoy a entonarles. Por eso los abuelos decían que golpear un golpe de un golpe de un golpe de un golpe. Por eso los abuelos decían que golpear un golpe de un golpe de un golpe. Y el ritmo de un golpe de un golpe de un golpe. Y el ritmo de un golpe... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!